Cervecería Hijos de Gelín, un lugar diferente para disfrutar junto al corte inglés Nueva Montaña, conócenos en hijosdegelín.com Esta semana se presentaba la campaña de captación de socios para el tramo final de liga y vaya si podía empezar mejor El sábado a las 6 de la tarde se disputa en el Sardinero más que un partido de fútbol Es una final tanto para Racing como para Sporting de Gijón Atrás quedan alianzas pasadas y es que el pacto de Llanes puede convertirse mañana en una batalla Batalla a vida o muerte, ya que el que pierda puede salir muy tocado del encuentro El Racing cuenta con la única baja de cisma que fue expulsado ante el Real Madrid y será suplido por su recambio habitual, Cristian Fernández y aunque está en la convocatoria de 20, queda la duda como siempre del tobillo de Gonzalo Colsa que quizás se haya parte del día a día del Ramallego hasta su retirada En el once posiblemente, aparte del cambio obligado en el lateral izquierdo se ve a un Adrián ocupando la posición de Gijón para que pueda entrar Arana y Jairo en las bandas con Acosta de enganche, aunque es igual de cierto que puede ser el argentino el que empieza en el lonquillo Juanjo González validaba una comunión especial para el sábado Y en Gijón aterrizó Javier Clemente en sustitución de Manolo Preciado Y ya está dando que hablar Venga, vuelta a otro lado Vuelta a otro lado Vuelta a otro lado Eso es Pase atrás un poco Pase atrás Pero te voy a dar pero vino Te voy a dar vino Otra vez Otra vez Otra vez Se espera un Sporting conservador Como todos los equipos a los que entrena Clemente Ha dejado fuera otra vez a un habitual del mediocampo como Nacho Cases Una medular que será ocupada por Rivera y Eguren Arriba estará Adrián y Barral Se hablaba de la oportunidad de Ricardo pero no ha entrado ni en convocatoria 3.000 seguidores Se dice que acompañarán al equipo asturiano en el Sardinero Un auténtico partidazo a vida o muerte en la pelea por el descenso 0 0 0 0 0 0 0 0 ¡Gracias!